Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Sacerdote cuenta su batalla espiritual con la bruja que acosa a una familia. A veces creemos que hablar de una bruja o una maldición son cosas de las que los católicos no deberíamos preocuparnos. Sí, si estamos en gracia y reconciliados con Dios, no hay nada que temer. Pero las brujas existen y así lo testimonia este exorcista. Ya en otras oportunidades, Monseñor Stephen Rossetti, célebre exorcista y sacerdote de una diócesis en Estados Unidos, nos contó su batalla espiritual con el demonio. Pero en esta ocasión, relata cómo una bruja acosa a una familia enviando maldiciones. El sacerdote cuenta su batalla espiritual con la bruja que acosa a una familia. Habíamos comenzado a hacer algunos progresos con las maldiciones enviadas contra la familia. Después de varias semanas de sesiones, los dolores físicos en el esposo como resultado de la maldición comenzaron a disminuir. Una señal de que la bruja estaba perdiendo el control sobre ello, comienza diciendo el sacerdote. Sin embargo, todavía tenía conocimiento oculto de casi todo lo que sucedía en la casa y se burlaba de ellos con eso. Entonces la mujer anunció que se iba a encontrar con una bruja de nivel superior. Sospeché que estaba consciente de que estaba perdiendo el control y buscó una ayuda más poderosa. La siguiente sesión lo confirmó. Los dolores del marido habían vuelto y eran peores que nunca. Se sintió como si hubiéramos comenzado de nuevo. Cuando comenzamos la siguiente sesión, comenta el sacerdote. Comencé con la oración de un brellino. Como siempre, es una oración que protege a las personas afligidas de los refuerzos demoníacos y aísla a los demonios que atormentan al individuo. Lo decimos al comienzo de cada sesión. Esta vez, el esposo instantáneamente comenzó a toser salvajemente y dolorosamente. Claramente, algo estaba pasando. Y continúa. Así, esta oración de un brellino, que decimos casi superficialmente, tiene una función importante, sobre todo en tales casos. La bruja había obtenido la ayuda de una bruja más poderosa y estaba llamando refuerzos demoníacos. La oración estaba bloqueando los refuerzos, de ahí la tos y el hackeo. Es una batalla. Veremos esto hasta su final exitoso y sé que Jesús resucitado triunfará. Mientras tanto, la familia está sufriendo terriblemente de muchas maneras. De aquellos que disiernen un llamado para hacerlo, se piden sus oraciones, concluye el sacerdote. Si te interesa a continuación, te compartimos la oración que utilizó el exorcista. Señor Jesucristo, Rey soberano, entronizado en el cielo, en tu amor y misericordia, establece un perímetro de protección con tu preciosísima sangre alrededor de mí, nuestras familias, seres queridos, aquellos a quienes apreciamos y nuestras posesiones, bloqueando el empoderamiento de Satanás o cualquier maldición o cualquier otra entronización demoníaca, abominaciones a tus ojos. Te suplico que crees a mi alrededor un santuario de tu misericordia, donde Satanás y cualquier otro espíritu maligno o agencia humana no puedan empoderar o ayudar de ninguna manera los demonios presentes aquí, dejándolos sordos, mudos y ciegos, incapaces de comunicarse o recibir ningún empoderamiento de cualquier otro espíritu maligno, aislándolos unos de otros, despojándolos de todas las armas, armaduras, poder, ilusiones y autoridad, atándolos, reprendiéndolos e inhabilitándolos, para que no se comuniquen ni interactúen entre ellos de ninguna manera. Pedimos a la Santísima Virgen María, entronizada como Reina del Cielo y la Tierra, Madre de la Iglesia, Madre Dolorosa, Virgen Poderosa y San Miguel Arcángel, que envíe legiones de ángeles bajo su mando para bloquear, atar y retener cualquier demonio, ya sea Satanás o cualquiera de sus secuaces, destruyendo cualquier habilidad de éstos para fortificar su fortaleza, alargar su estadía o fortalecer su capacidad para atacar o esconderse. Te lo pedimos en tu Santísimo Nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. ¿Qué piensas de la historia de este sacerdote y su combate espiritual con una bruja? Ayudémoslo con nuestras oraciones. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor. Amén.